En el 2010, una casa como esta en un barrio como este, ¿cuánto llegaba a costar? Poco menos de medio millón. ¿Y ahorita una casa así, después de todas las renovaciones que tú le has hecho? Sobre el millón, la verdad. Si lo pongo hoy en el mercado, en unos días creo que lo vendo, porque no hay casas así. Muchos me preguntaban, pues Henry, ¿cómo graba tus podcasts? Bienvenidos al podcast desempleado. Tenemos cámara 1, que apunta a la persona que está allá. Cámara 2, que es esta de acá, la Sony A74, que ustedes ya la conocen. La cámara 3 es una que va aquí. Y básicamente es eso, ¿eh? No necesitan tanta cosa para hacer el podcast, la verdad. Podríamos hacerlo con teléfonos, pero el teléfono lo necesitamos para revisar algunas cosas. Así que, si quieren empezar un podcast, lo principal es el audio, que inviertan en un buen audio. Nosotros tenemos estos micrófonos aquí, que son unos Rode NT USB Mini. Que la verdad es que no son tan caros y para la calidad que tienen, son bastante buenos. Y la verdad que podcast es un formato liberante. Crudo, bastante honesto y que conectas muy bien con las personas, la verdad. Bueno, no es tan bueno. Ahí está, mira. ¡Au! Hoy día estamos. Lo mejor del podcast es que lo puedas hacer solo, pero yo siempre recomiendo hacerlo con un partner. ¡Qué loca, bariú! Necesito algún partner, ¿eh? ¿No, Rode? Necesito un partner. Para hacer un podcast, es lo mejor. Sí, ¿sabes qué te digo? Necesito al mejor partner de todos. Escúchame, ¿cuál es el tema, partner? Hoy tenemos, compramos el iPhone 14. ¿Es necesario? ¿Por qué compramos tanto en Estados Unidos? ¿Por qué carajo? ¿Y cómo nos roban los datos? Y los puedes distribuir en todas las plataformas de contenido corto. Así que si quieres comenzar algo, pues recomendaría. ¿Y tienes algo para decir que tú crees que es importante y puede agregar valor? Es súper interesante el tema este de la obsolescencia programada. O el tema del urge que se crea para comprar tecnología todos los años. No estamos obligados, pero uno siente, ¿no? Es raro. Siente que la presión social en ciertas cosas. Y eso hemos hablado en el podcast del iPhone 14. ¿Por qué mucha gente compra iPhone? Y aquí en Estados Unidos, ¿cómo funciona todo ese tema del...? Es increíble, ¿eh? Pero el tema de no tienes el iMessage azul, porque aquí no se usa WhatsApp. Acá se usa iMessage. Y si no te llega el mensaje azul, es porque tienes Android. Y mucha gente te segrega. Por eso. Está bueno. Si no saben, el podcast se llama Desempleado. Lo hacemos todos los domingos y en la descripción lo van a encontrar. Chicos, hemos llegado, ¿eh? Estamos en Queens, ¿eh? En Corona. En la casa de Jovin. No conozco mucha gente que haya comprado casas en Nueva York. Tocé el timbre yo, toqué el timbre. ¿No se escucha? No se escucha. Esa de acá. Tienes que presionarlo. Yo vine aquí hace casi dos años y ha cambiado muchísimo a lo que yo me acuerdo. A ver, dame la presentación de tu... Ok, Henry, mira. Entonces, el objetivo cuando hice esta casa fue porque hay mucho turismo en Nueva York. Quise como aprovechar eso un poco, sacar un poco de provecho con la fluencia de gente. Y hice cuatro cuartos en cada piso. Esto es un cuarto. Una habitación, dos habitaciones. Este es como la salita. Son tres. Allí hay otro. Esta es la primera y la otra, ¿no? Y esta es la salita de estar. Sí, es como un dining cuando quieren comer ahí o acá o en el segundo piso. Prácticamente todas las áreas comunes las pueden usar las personas. Y este es el espacio, digamos, común que tú has creado para... Que también te sirve para ti, ¿no? Pues sí, uno se sienta, ve una película desde el primer piso. Pues ahí ya la equipé bien para... Más con facilidad, ¿sabes? Porque me gusta cocinar, también le puse fans y eso. ¿Y tú desde cuándo empezaste esta idea de tener un Airbnb o un hospedaje dentro de tu... Como inversión, digamos? Pues la verdad, Airbnb no. Pero es difícil lidiar con inquilinos en Nueva York. Sí, claro. Entonces dije, pues mejor lidio con turistas que con inquilinos. Porque los turistas solamente respetan tu casa. Uno puede hacerle preguntas antes de que lleguen. Claro. Y te aseguras de que sean gente decente. Pero con los inquilinos es como una lotería. Y es una ciudad grande. Toda la gente no es buena. Claro, es verdad. Bueno. ¿Y esa es otra habitación? Esa es otra. Esa es la última que queda como a la parte de atrás de la casa. Yo vi a Madeo. ¿Tú eres de dónde? Cajamarca. Cajamarca, Perú, ¿no? Escúchame. ¿Hace cuánto tiempo ya tienen la propiedad aquí? ¿Cuándo la compraron? ¿Cómo fue la movida? Mi hijo la compré en el 2010. Cuando después de la caída del mercado. Ahí mismo. Había unos bonos, creo, algo así. Y él ha sido siempre buen trabajador y ahorrado. Bien ahorradora. Entonces tenía ahí su guardado. Se compró esta casa. Esta casa se compró en el 2010. ¿Y cómo estaba la casa? O sea, ¿estaba habitable? ¿Tu papá vino directamente a vivir acá? Sí, normal. Como las de Nueva York. Claro. Con el piso flotante, el piso doblado, el baño que no funciona bien. Claro. Lo típico de Nueva York. Y desde el 2011 vivía acá. Ajá. ¿Y desde cuándo fue comenzaste tú a verle ya el tema del...? Desde que... ¿Cuándo me contactaste? ¿Fue más o menos que comenzaste? Sí, ahí lo estaba construyendo. Pero lo que me animó es porque, como yo tenía otra casa, siempre leía con inquilinos. Claro. Es un dolor de cabeza, güey. Entonces yo dije, no, no, no quiero lidiar ella con eso. Quiero algo que sea más fácil. Y pues empecé a hacer eso. Cuando tú tienes la aplicación, como te digo, puedes conversar con los que vienen. Tú puedes filtrarlo, ¿no? Claro. Entonces los filtras. Y pues si son mayores, la verdad, la casa no está hecho. Por muy mayores, son niños. Por eso, mira, ¿ves? Tiene filos. Y los... Entonces viene un niño, se llega aquí en la cara. ¿Y eso es lo que te cae a ti? Sí. O está mayor la persona y viene, imagina, mira este baño. Entonces viene al baño y no tiene sandalias. Es como que... Uy, se puede caer. Este es el baño, ¿ah? Sí. Incluso así tiene esto, ¿ves? Tiene sus cosas, todo, pero es como mucha responsabilidad. Entonces mejor es siempre alguien que sea como que en buena condición física. Y este es para el patio, ¿no? Sí, esa es la puerta. Donde llegan los paquetes. Ajá. Acá antes había una pared. Sí, entonces pues la abrí porque estoy usando toda la casa yo prácticamente. Es prácticamente... Tuvíes acá también. ¿Me puedes mostrar arriba? Sí, vamos. ¿Cuántos pisos tiene? Dos. Dos y el basement, pero el basement solo lo hago para depósito y lavandería. Ah, claro. No estás. No lo usas para otra cosa. Es complicado comprar una casa acá en Nueva York. Les digo pues, ¿no? Siempre tengo interés de aprender nuevas cosas. Estaba viendo el tema de comprar casas en Nueva York y solamente escuchaba sobre condos o coops. Esta es una casa. Sí. Que es raro encontrar en Nueva York. O que se hable mucho de Nueva York porque mucha gente compra de apartamentos, ¿no? ¿Cierto? Es que un apartamento lo puedes encontrar por $250, $350, $400, $600, dependiendo. La zona. La zona, qué tan alto, cosas así. Las casas no bajan de $800. División de una familia. Entonces tienes que hacer un proceso muy largo, convertirla a dos. Y un tipo de regulación así, enorme. Y eso es lo que dificulta mucho a la gente. Por eso es también como es un dolor de cabeza. Claro. Porque tienes que alquilar. Entonces la gente opta mucho más. Pago mi mortgage, que es prácticamente mi renta y tengo mi apartamento. Claro. Escúchame. Entonces, yo estaba viendo un video de una chica con el tema de comprar acá en Nueva York. Decía que, claro. Ella, tú tienes que dar la cuota inicial que normalmente el banco, depende con qué banco trabajes, que es de 25%. Más o menos creo que fue el de ella. En promedio Nueva York es de 20 a 25 porque hay mucha competencia. Claro. Exacto. Después los closing costs. Que yo no sabía que existía esa vaina. Sí. Que es altísimo. Claro. Porque eso va... Usualmente es el 4, 5, 6. Depende con qué banco lo haces. De 3 a 5, dicen, ¿no? De un millón es alto. Son 50, 40 mil. ¡Claro! O sea... Y un millón es normal en Nueva York, ¿sabes? Una propiedad. Entonces, después viene el HOA que tú no tienes. No, eso es cuando son condominios. Que son condominios. Que tienes que pagarle a la administración para que... Sí, para la jardinería, las cosas comunes. Las expensas, ¿no? ¿Cierto? La basura es eso. Y los impuestos de propiedad. Que es alto en Nueva York, ¿no? ¿Cierto? Más o menos, ¿cuánto es...? Al mes, ¿cuánto pagas el impuesto de propiedad tú? No cobran mensual. Cobran... ¿Alguien? No, trimestral. ¿Trimestral? Sí, o dos veces al año, o una vez al año. ¿Y depende la extensión de tu propiedad? Por lo que he visto y con las cosas que he pagado. Creo que es por barrio. Por barrio. Ajá, por barrio y qué tan antigua sea la casa. Entonces, por ejemplo, estas, en promedio en este barrio están... Yo me imagino que de cuatro a seis. ¿Mil? Ajá, al año. ¿Al año? Sí, eso trimestral pagas mil doscientos, mil trescientos, mil novecientos, depende, ¿no? Como te decía, todas estas casas antes eran dueños latinos, dominicanos, ecuatorianos, que eso es solamente lo que... Está hasta aquí y hacia arriba había como mucho colombiano, pero ahora ya son asiáticos. Por ejemplo, esta, mira, ¿ves? Ya la cambiaron, checa. Ah, la remodelaron, ¿no? Esta está chévere, ¿eh? Oh, ya la compraron, tal vez aguanta. Sí, ya la compraron. No, ya lo compraron. ¿Ves? 800, querían. ¿Cuánto? 800. ¿800 mil por esta casa? Sí, pero no sé en cuánto lo han vendido, si lo han comprado en cash, pero 800 estaban pidiendo. Ya ya tienen parqueo. Así son las... Y adentro es una pesadilla. Claro, adentro tienes que meterle... Es el terreno, nada más. Pero este es más grande que la tuya, ¿no? Mmm... No, más pequeña. Creo que es más alta, debe tener como un piso arriba, porque yo no tengo ático. Yo tengo solo basement, primer piso, segundo piso, y tengo como el ático, pero es una bodega de cuatro pies. Claro, que no entra... Pero esa sí tiene, parece, como arriba. Como un estudio, no sé, mira, ¿ves? Sí. Que puede hacer un estudio ahí, pero no creo que puedas andar parado por ciertas partes de la casa. Pasar como agachado. Ah, y acá tienes otra cocina. Esa es la cocina para la gente de arriba y para ti, digamos. Mmm... Un poquito más chiquita. Pues... Sí, la verdad es para los de aquí, los de abajo, porque a veces la gente se pone como a cocinar, y una cocina siempre queda pequeña. O sea, prácticamente son dos departamentos, ¿no? Este sería un departamento con dos habitaciones, y el otro de abajo tendría cuatro. No, estos son cuatro igual. ¿Una, dos? Uno, dos. A ver, a ver. Este entonces... Este es uno. Y este es otro. Otro. Y ese es el balcón. Ajá. Es el que da la calle. ¿Y acá puede la gente estar también? Sí, pero no te digo que ahora se cago esa nota. Entonces, mira. ¿Qué pasó? Le ha dado el tile al piso, güey. Pero así está chévere, igual. Sí, igual acá se sienta. Era mueble, tío. Entonces... Eh, chicos, pues la propiedad la pueden encontrar bien, bien. Vamos a dejar en la descripción el enlace para que puedan ver, pues, si les conviene o no la ubicación. Ahorita vamos a salir a la calle para mostrarles por dónde estamos. Estamos cerquita del U.S. Open, ¿no? Ajá. Dos paradas en el tren. A dos paradas. O sea, a diez minutos. Bueno, la tercera es la del U.S. Open. O sea, de aquí, tres paradas. La tercera parada es la del U.S. Open. O sea, ahorita está repleto. Está lleno de gente con ese tren. Zona... Esta es la zona para comprar. Sí, zona comercial. Bueno, tienes todo cerquita, ¿eh? Vamos a caminar por unas avenidas más transitadas. Este es el Times Square de Queens. Pero de gente local nada más. Claro, miren ese edificio nuevito y está el edificio antiguo. Esto está en lo que sube un poquito el precio por acá. Si caminas hacia allá es el banco y ahí está donde te digo el cebo de burro a lo de Latinoamérica. Cebo de burro, lo de alacrán... Ahí está. ¿Esto de acá? No, el de otro. El de sube burro. ¿Qué te digo? Vaya llevando la sangre de drago en crema y en líquido para la gaspitis, para la úlcera, para el hígado... Manteca de burro... Manteca de burro... ...golpes, lesiones, hinchazones... Alacrán y marihuana tiene. Así es, tenemos la sangre de drago en crema y en líquido para esas manchas negras, queso es paño blanco, hongos en las manos, hongos en las manos, hongos en las líneas... Veinticinco. Veinticinco. La sangre de drago... Es caro, ¿eh? Comprar una casa clásica ahorita es imposible, yo creo, pero tienes que pagar mucha plata. Creo que, mira, acá en Queens, en promedio, si quieres una de dos familias, que eso es como un millón más o menos, dependiendo de la condición de la casa... Te conviene mientras que estés más destruida, mejor. ¿O no? Como siempre. Si sabes hacer la construcción, sí. Tratar tú de aprender cómo son los códigos y eso, pero cuando alguien venga a hacerte un trabajo... Es que lo sabes haciendo tú, ¿no? Claro. Y también si quieres ahorrarte algo y que lo hagan bien, para que así salga, ¿sabes? Es como debe ser. Por eso es que los precios están aquí caros, realmente. Porque la mano no es cara, el terreno es lo que cuesta. Las casas, como tú sabes, de madera, pues, no tienen mucho valor intrínseco, la verdad. Claro. Al final, pues, sí. Y acá todo se incendia, ¿no? Uno de los costos altos de las casas es el seguro también, ¿no? Tienes que sumarle a la mensualidad de la... Creo que mantener una casa acá, con impuestos y seguro, solo impuestos y seguro, cerca de los diez mil, dependiendo... ¿Al año? Sí, al año. Tienes que tener diez mil sí o sí para pagar al... Sí. Y eso, más el mortgage, ¿sabes? ¿Cuánto debes ganar para comprar una casa de quinientos mil? Creo que, como te comentabas, ciento sesenta, ciento cincuenta es como un número mágico. Al año. Sí. Tienes que ganar tú para que el banco te vea como... En ingresos. En ingresos. O sea, no es tan fácil comprar casas aquí en... Bueno, en Nueva York te pone un poquito más trabas, ¿no? Sí, hay muchas regulaciones y todo eso, entonces... Porque también sabes que cualquier estilo de vida es caro. Claro. Sabes verlo ahí, pero tienes que ver el origen. Entonces, allá cuando bajan la mercancía, yo me he puesto el sapo a ver y dice, pues, ¿no? Es la misma etiqueta cuando uno a veces pide china, huevadas, así que... Sí, no, porque miren... Bueno, esa es la calidad, pero es perfecta esa. Para los que saben, esto parece réplica. Una tienda que parece... La verdad que yo no sé mucho de cosas, pero... Cazando fakes. Miren, miren, miren. Escúcheme, esta parte de acá, tranquilamente, podría ser cualquier parte... En mi lima quería, ¿eh? La analogía es muy parecido, muy parecido en el ambiente. Muy, muy parecido en música, en el idioma, ambiente, cosas que venden. Es interesante, pues, venir tan lejos para encontrar algo muy similar. Cuéntame, cuéntame cómo es el tema... A ver... Cuando yo entré, pues, él comenzó a cambiar las luces y parecía discoteca. Y después me decía, Henry, mira, yo también he diseñado esta parte de la casa... Para también alquilarla para que hagan videoclips. Y le dije, espera, espera, espera. O sea, todo bien, ¿no? Pero nunca... O sea, nunca había visto algo así que alquilen espacios de la casa... Con una aplicación que se llama... Peer Space. Peer Space. Ahora te lo muestro, mira. Esa aplicación, tú puedes alquilar partes de tu casa. A mí me mandaron un mensaje ahora, si tú vas en el inbox, ahí vas a ver qué me dicen. Claro, te dice Good Afternoon. Aguas, me estaba preguntando si tu espacio está libre para el domingo a la tarde para una filmación. Estamos haciendo muchas escenas. O sea, tú pones las piezas de tu casa que son alquilables. Ajá. Igual que Airbnb o cualquier otra plataforma que alquilas tu casa o un espacio. Puedes poner fotos. Entre más fotos, mejor. Entonces, puedes poner como un croquis o un mapa. Claro. Y pones, ¿no? El acceso, qué está disponible, qué podría estar disponible con precio extra o algo así. Y ellos ven la descripción y pues ya te dicen, ¿no? Como ahora, como viste, pues dicen, ¿no? Ya vio que los cuartos son como extra. Entonces, ¿quiere usarlos? Me está diciendo, ¿no? Quiere usarlos. Entonces, hay que coordinar la disponibilidad porque los hago Airbnb. Para un video de rap, ¿cuánto lo podrías alquilar por hora este espacio nada más del área? Pues usualmente las casas es casi 200, pero yo como quiero atraer más gente, 120 a 150. ¿Por hora? Ajá. ¿Solamente este espacio acá? Toda la casa. ¿Tú al mes puedes decir cuánto haces más o menos? En Peer Space son más o menos al mes unos 12 bookings, 12, 10 en promedio, 3, 50 por booking. Es como el promedio 300. Casi 4 lucas al mes. Sí. 3,500 y eso porque, ajá. Va y viene. Porque igual tienen que limpiarlo. Claro. Después tienes que venir a... La señora tiene que venir hacia eso. Entonces, ponle unos 3 más o menos. ¿Igual está súper bien por una hora? Sí. Usualmente es 4 horas en promedio. Ah, y tú le has puesto también afuera tus cositas. Sí, para que en la noche el hombre ve. Ahí está. Hay más. Chicos, ya nos retiramos. ¿Ven? Ahí lo dejamos al propietario de la casa. Jovin. Jenny. Jocelyn. Super dominicado su nombre. Bueno, gracias por el tour y nos vemos pronto. Descansen. Acá voy a dejar súper bien en la descripción para que lo puedan contactar. Ya vieron, ya vieron la casa que es tremenda. Y aparte, él es compa, así que toda la confianza con él. Ahora vamos a ver si llegamos bien a la casa que ya está oscureciendo. En el 2010, una casa como esta en un barrio como este, que era completamente diferente, ¿cuánto llegaba a costar? Creo que en ese tiempo estaba con un poco menos de medio millón. O sea, 400... 50, 30, 20... Por toda esta casa. Ajá. O sea, por ejemplo, de una casa de 400, el 25% es el down... ¿No es cierto? Para competir. Para competir. Para poder... Para querer con... Para... Tal vez ganar la casa. Que tienes que competir acá, ¿no? Tienes que poner tu oferta. Sí, hasta los... Creo que los meses... Ahora está enfriándose, la verdad. Pero... Nuevo Llero siempre hay. Siempre hay. Siempre hay. Con unos dos o tres, por lo menos, va a estar planeándote una casa. Y ahorita una casa así, después de todas las renovaciones que tú le has hecho... Sobre el millón, la verdad. Sobre... Sí, es más... Yo también te iba a decir... Como uno... Si lo pongo hoy día... 1.900. Sí, si lo pongo hoy día al mercado... Pongo uno o dos... En unos días creo que lo vendo. Porque no hay casas así, como que arregladas y eso. Y tienes la cochera, esa es tuya también, ¿no? No, no. Ahora sí, esa vez no tiene parking. No tiene parking, ¿no? Esa es del costado. No, esa es la del vecino. La del vecino. Y acá esa es del otro. Entonces tú eres el único de los dos que no tiene espacio de parking. Si tuviera casi uno y medio, uno cuatro. O sea, trescientos mil más por tener parking dentro. Sí. Esa, por ejemplo, ves que apenas la vendieron, la del lado. Sí. Creo que unos ciento cincuenta, pero sí estaba bien fea. ¿La casa? ¿Ciento cincuenta qué? Un millón ciento cincuenta mil. Un millón ciento cincuenta mil. Un millón ciento cincuenta mil. Por esa casa ahí. Yo lo he visto. Está como que... ¿Y tú lo hubieras comprado si hubieras... Si hubieras... Tenía mucho trabajo. Estábamos viviendo con papá, pero era mucho, mucho trabajo era eso. O sea, una casa así, ¿en trabajo cuánto tú... Y tú, ahora que ya sabes cuánto... Pues si lo haces así como por hacer, tal vez ciento cincuenta. Ay mierda, así que es caro. Pero por hacer nomás, ¿sabes? Si lo haces bien, sí te gastas cuatrocientos, tres cincuenta. Ah. Pero lo que han hecho acá, la han dejado tan bonita. O sea, tu viejo hizo la inversión de su vida, ¿no? Sí, claro. Ella tiene seguro su retiro y si algún día lo vende o algo, pues no. ¿Recomenderías comprar una casa como la hiciste tú? O sea, como la hicieron tu familia. Renovarla y alquilarla. O sea, por el... Dice el beneficio, pero también hubo sacrificio. Hubo sufrición, como yo le digo. Aquí en Nueva York, usualmente, si es que solo quieres como arreglar la casa y venderla, vas a compartir con gente que tiene mucha plata. Claro. Y lo que ganas es diez, quince por ciento. Claro. Eso no es mucho, la verdad. Si tienes la liquidez, vete a otro estado y tal vez ahí haces más, te compras una de doscientos, le metes doscientos y esa vale seiscientos o algo así. Claro. Acá te vas a comprar una de cuatrocientos, te vas a gastar todo el año construyendo una y pues va a valer que uno, dos, uno, tres. Tienes que aguantarte unos cinco o seis años y ya cuando venga de nuevo la gente. Claro. Se valorice de nuevo todo y ahí hagas un poco de dinero. Si tuvieras ahorita la plata, ¿comprarías otra casa? Ahorita no. Ahorita yo personalmente no compraría, la verdad. ¿Lo esperarías? Sí, que se regule. Pero acá en Nueva York, pues, la verdad, tal vez baja un veinte por ciento, quince. Las casas nunca casi bajan. Les juro que... Yo lo conozco a Jovín hace un año y pico, un poquito más. Y él me dijo, Henry mira, yo tengo una casa que estoy quedando remodelo y la casa es mía. Y yo dije, wow, la casa es suya. Pues no conozco a nadie actualmente, creo, que sea dueño de una casa. Y en Nueva York que uno, pues, piensa que es imposible. Así que siempre me interesó conversar con él. Porque uno siempre tiene la parte detrás de su cabeza, pues, ¿no? ¿Cómo será, pues, comprarse una casa en Nueva York? ¿Será posible? ¿Valdrá la pena? ¿Será factible? Y hoy día, pues, me respondió varias cosas, pues, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Creo que la idea está ahí, ¿no? La idea está ahí. Y siempre, pues, juntarse con gente que ya lo ha hecho antes de otras perspectivas diferentes. Él está yendo muy bien con el tema de Airbnb y Pure Space. Y yo no entendía qué era, no sabía que existía. Pero para que vean, pues, cuando uno no lo quiere, encuentra los medios para lograr. Y él es un claro ejemplo de eso. Ahora voy a dejar de grabar porque acá ya está oscuro. Sí, 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 sí. Ay, cuando yo te iba a ver, las veces que tú... Gracias. Esto es tan lindo. Primera vez que la... El día va rápido, así que... El día no se ha terminado. Tengo que correr hoy día a 15 kilómetros. Les juro que ayer estaban los dos cañones que siempre ponen todos los años por el 11 de septiembre. Y hoy día no están. Acá estoy dejando las imágenes. Acá van a ver las imágenes de ayer. Y hoy día desaparecieron. Igual, miren lo lindo que es correr por aquí de noche, ¿ven? Miren esto. No. Fracasé en el intento, ¿eh? Pero, bueno. Mañana puede ser que estén. Pero no sé si voy a grabar. Así que nos vemos. Suscripción. Bueno, no pensé salir a correr, ¿eh? Pero bueno. El hábito... El hábito hace el maestro. Y la disciplina hace que terminemos la maratón. Así que... Me gusta. Comenten. ¡Nuevo, chicos!